siiii hola 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 este video va a ser tu guatu tu guami tu y yo nosotros canal tu y decirle que que hoy 26 de diciembre y las personas que no saben que 26 de diciembre en canadá se celebra el boxing de o hacen el boxing de todo está barato todo está en oferta y la gente hace colas para comprar algo si la pregunta he sido parte de eso alguna vez me confieso he sido culpable si he comprado un boxing de porque si porque te hacen pensar que la broma está sumamente económica y al final no porque al final cuando vas en enero otra vez encuentras norma mucho más económica mucho más barata y con mucha más oferta así es pero cosas de marketing cosas de publicidad y un poco de flyers por todos lados oferta 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 si pero bueno no salí así que no gasté yes bien vale 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 y si recuerden que les dejo todos mis como es que se llama ay no me olvido les dejo mis bueno cuando me acuerden les digo recuerden que te puedes suscribir en mi página en el botón rojo que dice suscribir de todas maneras no se si aquí o aquí hay una carita que dice no se ve es una carita mía y le das click te puedes suscribir ahí más fácil imposible me puedes seguir en mis en mis redes sociales si si y aún me quedé así como una te las dejo todo en la caja de descripción tengo instagram twitter y tumblr y que más y bueno y nos veremos en el próximo video porque ya nos vemos en el próximo video bye bye